Hola chicas, hola a todos, bienvenidos a un vídeo más y en este vídeo es un vídeo muy especial, por lo menos para mí y os quería contar una cosita que por eso me lleva un poquito de tiempo más desaparecida por aquí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Estaba preñada y iba a tener bebés otra vez yo lo paso súper mal porque yo no quiero que tenga bebés porque luego me da muchísima pena me da mucha pena que la perra sufra y demás y yo no quería para nada pero me he dado cuenta hace poco, hace una semana, hace dos semanas y ya era imposible hacer otra cosa así que seguí adelante con el embarazo de la perra y ha tenido tres bebés, quería contarlo a vosotros, quería enseñaroslo Reina es esta perrita que está por aquí, que voy a cogerla para que la veáis es esta perrita que está aquí, esta es Reina que es mi niña chiquitita como ya saben, me encantan los animales y me da muchísima pena bien pues, se puso de parto el domingo por la noche y a ver, antes que nada quiero decir que yo no sabía que se había quedado embarazada preñada porque yo tenía al macho con unas cosas puestas para protegerlo y a la hembra igual así que me pareció como imposible pero se buscaron las mañas y por eso se quedó preñada el domingo se me puso la perra de parto y tuvo tres bebés le atendí yo el parto como anteriores veces porque mi perra es una perra muy 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 mimosa que le da miedo de todo, le da miedo a la calle, le da miedo a las personas, le da miedo a todo y en el veterinario se ponía súper nerviosa, no le pudieron hacer ni ecografía ni radiografía porque era muy nerviosa y era malo para los bebés bien pues, le hice, el domingo se puso de parto como estaba diciendo le atendí el parto yo, se me puso de parto a las 4 de la mañana no paraba de dar vuelta y vuelta y vuelta por la casa, por toda la casa hasta que por la mañana a las 12 de la mañana tuvo el primer cachorro bien pues, ella no sabe, no tiene el instinto como otros perros o por lo menos yo creo, creo que se cree que es como un bebé, no tiene instinto de madre ni de perra y no tiene el instinto de madre y ella no quería parir, no sabía parir, hoy no lo sé porque la otra vez pasó exactamente lo mismo no quería tener la cría, ni empujaba, ni hacía nada bien pues, le tuve que ayudar en el parto, cuando empujaba un poquito le intentaba ayudar y sacarle el bebé conseguí sacarle el primer bebé pero nació muerto porque se afició con el cuello, se quedó a mitad en el cuello y quedó un poco aficiado y nació muerto lo mejor de esto es que después de estar de un minuto, un minuto y medio intentando reanimar el bebé le partí la bolsa y empecé a reanimar el bebé y conseguí que viviese y ahí está, vivo, está ahí comiendo, es una comilona, es una niña y estoy súper contenta porque la reanimé y ya está viva, ya vivió, revivió y me puse súper contenta y me alegró un montón de eso el segundo bebé que nació, nació de culo los perritos también nacen de culo, nacen al revés y se quedó un poco atascado ese fue el que tardó más tiempo en salir pero consiguió salir después de una hora y media o dos horas consiguió salir, lo saqué y le di el vivir y el tirón y lo puse calientito con sus demás hermanos y me gustó muchísimo porque era súper bonito el segundo fue un niño, fue un niño clarito como su padre, fue blanco y el niño fue un poquito más como blanquita y diría yo que un poquito canela, súper bonita y el último, el macho último, fue un machito y le costó también mucho trabajo nacer, también nació de culo pero este se partió la bolsa antes de salir y eso me tenía súper preocupada, estaba muy nerviosa porque no sabía si le iba a pasar algo, no le iba a pasar nada pero nació súper pronto también este nació muy ligero como la primera una cosita que más me alegró porque que naciese rápido y el problema que tenía de la bolsa fue lo mejor porque si no tenía yo una preocupación estaba súper preocupada, que no sabía si le iba a pasar si iba a nacer bien y lo mejor es que naciese más rápido como la primera ella no tiene distinto de partir la bolsa ni de cortarle el cordón umbilical ni de lavarlo, de nada todo el trabajo que tuve que hacer yo fui la madre chihuahua le corté el cordón umbilical le puse un hilito, le corté el cordón umbilical le abrí la bolsa, le saqué el bebé le limpié los moquitos lo sequé, le di calor lo puse en una lámpara que tenía preparada para el calor y le di el vivir porque ella tampoco se dejaba del pecho no dejaba que el perro se acercase a ella y como ya veis la perra está aquí súper tranquila y los bebés lo tengo en una cajita dándole un foco de luz caliente para que se mantengan calentitos y estén bien ahora últimamente estoy consiguiendo que ella encima mía le dé el pecho a los bebés y más o menos ahí lo lleva que con este vídeo quería enseñaros el parto de mi perra que lo grabé lo grabó mi chico grabó un poquito del vídeo grabó un poquito del parto del primer bebé y quiero enseñaros para que lo veáis quiero deciros que si soy sensible o si no os gusta este tipo de imágenes que no lo veáis porque se ve todo se ve un poquillo a que les dé cosas que no lo vea que los sartén porque es un poquillo no sé a veces puede dar un poquito como de asco a mí no me da asco porque no me da asco los animales y si es por cuidarla y es para que ella estén muchísimo mejor los bebés pues lo hice también decirle a una amiga a Merchek muchas gracias por estar ahí y ayudarme porque ella también tiene chihuahua y ha tenido algún parto y me ayudó muchísimo también porque quiera que no tenía algunas dudas estaba un poquillo más nerviosa y me ayudó un poquito a saber qué hace en este momento y si lo estaba haciendo mismo desde lejos aunque esté muy lejos pero me ayudó un poquito así que muchas gracias por ayudarme aunque fuera consejitos de lejos a mí me sirvió muchísimo de ayuda porque tenía algunas dudas de aunque ya haya tenido otro parto de chihuahua, de perro pero tenía algunas dudas y me ayudaste un montón así que voy a dejar con el vídeo de esta niña de esta perrita que es muy guapa mira la cheta lo gorda que la tiene pero se ha quedado muy delgadita ¿verdad? ya te ha quedado muy delgadita y ahora lo único que quiere dormir y se le escucha la barriguita tiene hambre se le hagan de comer y voy a enseñaros los bebés voy a enseñar los vídeos del parto de ella y se le escucha la barriguita 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 Gracias por ver el video 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 Así que si me compartís el video Muchísimo mejor Y hasta el próximo video